Continuamos en trayectos de fe, siga con nosotros En la nación, San Nicolás, cuando ya era obispo de Mira en Turquía Un tabernero, su hija, salió embarazada y la ocultó durante todos los meses de embarazo La muchacha tuvo triates El tabernero los metió en un barril de salmuera Para matarlos ahí y dárselos a los parroquiales, a los parroquianos como botanas San Nicolás llevó a la policía, agarraron al tabernero Pidió a Dios al Señor que por aquellas criaturas Y se ve como van saliendo del barril de salmuera vivos Esa es la tradición de hace 1700 años De hecho, es una pregunta que varias personas se han hecho Y a mí me preguntaban, pero yo me fui por la otra acción de San Nicolás El que fue uno que los obsequiaba regalitos a los pequeños y sobre todo a los pobres Entonces yo me fui por ese lado, pero ahora ya conociendo la verdadera versión Entonces es diferente Entonces quizás también muchas de las veces desconocemos Pero bien que usted nos ha dicho hoy en este día El verdadero sentido de los niños Y estamos aquí en la llegada pues de nuestra Madre Saberísima Que viene ya entrando a lo que conocemos con el nombre de Atrio Justa Señor Cura decirnos Mi corazón se distinguió también El cuidado de la criatura de los niños de la calle Y por eso se ve la muchacha con una toalla Para lavarlos, darles dulces, cuidarlos, etc. Pues estamos ya aquí con nuestra Madre de Zapopan Aquí ya llegando en San Nicolás Florentino Está dispuesto a recibirle también En ese sentido nuestros hermanos de aquí de esta comunidad Pues vienen saludando también a los hermanos enfermos María Santísima no quiere pasar desapercibida Este momento también de saludar a los enfermitos De darle la bienvenida Y de decirles una vez más Aquí estoy Decirle una vez más Aquí estamos Aquí nos hemos encontrado Aquí nos realizamos En ese caminar En ese mismo sentido En la presencia del Señor nuestro Dios En ese caminar En una misma acción que se llama alegría Y esa alegría es para todos en ese caminar Hoy un día más En nuestro peregrino En ese camino hacia el culmen del templo que es En el altar María sigue saludando a cada uno de los enfermitos que se han dado cita Para este encuentro con María Santísima Vemos enfermitos a los dos lados A uno y a otro lado Todos quieren saludar a María Todos queremos saludar a María Todos nos alegramos ¿Por qué? Porque esto lo vivimos cada año En cada comunidad Cada año María se hace presente En diferentes días Pero sobre todo hay un día fijo No en cuanto a fechas Sino en cuanto a días de semana En que María visita las comunidades En este aspecto aquí siempre nos tocará Los lunes en que se da cita A nuestra madre En que se da cita En ese caminar Y en ese espíritu de lucha De crecimiento En ese mismo mensaje de amor En ese espíritu María Ha llegado Al altar Va a ser depositada por unos momentitos Sobre el altar ¿Para qué? Para ver a todos sus hijos que se han dado cita Ellos con esos aplausos Le han dado la bienvenida Y en ese gozo En ese caminar María Santísima Va a derramar sobre cada uno de nosotros Esas gracias Ese gozo Ese derrame Con ese entusiasmo Con ese espíritu de lucha De crecimiento En ese mismo mensaje de amor En esa búsqueda De recibir Las gracias que María Santísima Trae para nosotros En ese espíritu de lucha En ese espíritu de amor Los aplausos Los vivas Es lo que reina en este momento En cada comunidad Pero sobre todo Aquí en esta comunidad De San Nicolás de Bari Ese es el pulmón En la alegría Que reina En cada uno de los corazones En los tambores En la trompeta En los clarines En las personas En el aplauso Y que esta bendición Llegue a todos En donde nos encontremos Este medio de comunicaciones Para ello Para hacernos Más cercana también La presencia De nuestra madre María Cerca de nuestro corazón No importa el lugar Lo que importa es recibir Esa gracia Ese don De tenerla En el corazón Y entonces En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo María Santísima Va a ser depositada En el nicho Que se le ha preparado Para este día En esta visita Que ha hecho A esta comunidad Parroquial De San Nicolás de Bari ¡Viva la Santísima Virgen de San Copa! ¡Viva! ¡Viva la Santa General! ¡Viva! ¡Viva! Ese es el culmen Ese es la alegría Ese es lo que María Santísima Deja En esta comunidad Y en ese Caminar Día a día Tenemos que ir avanzando En ese amor A María Buenas tardes Estoy en la parroquia De San Nicolás de Bari El lunes Siete de la tarde Y está aquí Nuestra Señora de Zapopan Motivo de alegría Para el pueblo Cristiano Que la recibe Con tanto amor Tanta fe Y tanta esperanza En su visita anual A esta ciudad de Guadalajara Visita oficial Del 20 de mayo Al 12 de octubre En que regresa En esa inmensa Romería A su santuario de Zapopan Trayecto de fe Es un Un instrumento De comunicación Dedicado Sobre todo A seguir Los pasos De la Virgen Y informar Al pueblo De Dios Y fomentar Por lo tanto A la devoción A la Virgen Santísima Nuestra Madre Santísima De Zapopan Esta visita A la Virgen A la ciudad De Guadalajara Tiene mucho significado Primero Por lo antiguo Data De por allá Del año 1734 35 Así es que Ya son muchos años Más de dos siglos Y medio Que visita esta ciudad En tiempo de agua Para protegerla De inundaciones De rayos Y centellas Y de pestes Y otras cosas Quiero exhortar A las comunidades Donde vaya pasando Que la reciban Con amor y entusiasmo Y le platiquen Sus necesidades Sus problemas Sus sufrimientos Porque es la Madre del Señor La Madre de Cristo Dios Todopoderoso Que puede ayudarnos En nuestras necesidades Que la visita A la Virgen de Zapopan A todas las comunidades Sea motivo De fiesta De alegría Y de esperanza De dones Para esta vida Y para la vida futura Muchas gracias Dios los bendiga Y la Virgen Los ampara Y los proteja siempre Y les bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Gracias por estar en Trayectos de Fe Los esperamos En el siguiente programa De Trayectos de Fe De Trayectos de Fe De Trayectos de Fe